El significado de las palabras Significado ahora de la palabra ego ¿Qué significa ego? En términos psicológicos Antes debo decirles que viene del latín ego Que significa yo Y en términos psicológicos les decía En el psicoanálisis de Freud Instancia psíquica que se reconoce como yo Parcialmente consciente que controla La motilidad y media Entre los instintos de ello Los ideales del superego Y la realidad del mundo exterior Todo en términos psicológicos Ego también es, en términos coloquiales Exceso de autoestima Entonces, ¿qué cosa es ególatra? Con tilde en la O Ególatra es que profesa la egolatría ¿Qué es egolatría? Tilde en la I Egolatría es culto, adoración o amor excesivo De sí mismo Entonces, ¿qué es egocéntrico? Con tilde en la segunda E O egocéntrica Dicho de una persona que se comporta con egocentrismo Propio o característico de la persona egocéntrica ¿Qué cosa es egocentrismo entonces? Exagerada exaltación de la propia personalidad Hasta considerarla como centro de la atención y actividades generales Conozco un montón de personas egocéntricas Así que se la creen ¿Qué cosa es entonces egoísta? Ya que estamos hablando del ego Tilde en la I Egoísta Dicho de una persona que tiene egoísmo Egoísta es perteneciente relativo al egoísmo Específicamente entonces, ¿qué es egoísmo? Con tilde en la I Y moderado y excesivo amor a sí mismo Que hace atender desmedidamente al propio interés Sin cuidarse del de los demás Egoísmo también es acto sugerido por el egoísmo ¿Qué les parece? Significó ahora la palabra deísta 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 Con tilde en la I Deísta es que profesa el deísmo ¿Qué cosa es deísmo? Con tilde en la I Deísmo es Doctrina que reconoce un dios como autor de la naturaleza Pero sin admitir revelación Ni culto externo ¿Qué les parece? Este fue el significado de las palabras Dejen sus comentarios Y comparte este video si les gustó Nos vemos Chao El significado de las palabras ¡Gracias!